La violencia sigue siendo la clave de la actuación de la extrema izquierda en Latinoamérica y en especial en el Perú. Curiosamente, fue la violencia política la que desalojó a Merino, presidente provisional, pero constitucionalmente aceptado, y hoy en día la carga de la culpa se traslada al Congreso. Son culpables de haber vacado a Castillo, pero si Castillo dio un golpe de Estado, desalojando al Congreso y reorganizando, entre comillas, al Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional. Esa reorganización era un golpe de Estado en toda la ley. ¿Por qué el Congreso debe irse? ¿Por qué ahora personajes oscuros y siniestros, que no son demócratas, hablan para que se exija irse a todo el Congreso del 2022, ni siquiera sin opción a algunos, tal vez por suerte, poder reelegirse para culminar el período? Esto es, se les niega la posibilidad de convocar a elecciones complementarias. Se quiere violentar la Constitución para quebrar el período de cinco años y hacer de cuenta que ha surgido un nuevo período, un nuevo gobierno, un nuevo quinquenio. Cosa diferente a lo que pasó con Medino y con Sagasti. La izquierda acomoda el relato a su propia conveniencia. ¿Son culpables los congresistas por haber vacado a Castillo, que fue el verdadero golpista? No. Entonces, ¿se trata únicamente de responder a los cinco mil o seis mil violentos que hay en las calles en algunas ciudades del país, tomando carreteras, rompiendo edificios públicos, quemando comisarías, matando policías? No. Ese es un antecedente nefasto para la República del Perú y no se puede permitir. Muchas gracias.